What's up everybody, ladies and gentlemen, beautiful people, hola como estas, bienvenido a mi canal de YouTube, este reactionista de hoy, OT Dave Reactions, man, muchas gracias por seleccionar mi video y ver mis contenidos, entonces mi gente, vamos a hacer esta reacción, ok, no voy a hablar mucho porque hoy es una recomendación, ok, esta es una recomendación de Jonathan, Jonathan Vasquez, Jonathan Vasquez, muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias por tus recomendaciones, yo tengo tus recomendaciones en mi lista de reacciones, ok, no te preocupes, entonces hoy vamos a hacer esta reacción que es una recomendación de Jonathan Vasquez, ok, Jonathan Vasquez me dijo en los comentarios, por favor, una reacción a Roxy León, Roxy León, man, es mi primera vez, mi gente, yo voy a hacer una reacción de Roxy León, ok, es mi primera vez, entonces mi gente, yo quiero saber algo, yo quiero saber algo, entonces, Roxy León es de qué país, por favor, dígame en los comentarios, ok, entonces, el nombre de la canción se llama, no me busques más, no me busques más, no me busques más, es como, que quieres decir con esta palabra, no me busques más, en inglés, es, don't look for me anymore, o algo así, man, let me know en la descripción, si la directa traducción, si la traducción de no me busques más es, no me busques más, es, don't look for me anymore, man, what's up, everybody, man, we're going to do a reacción tonight, which is a special request from Jonathan Vasquez, Jonathan Vasquez told me, he has given me a lot of requests, but tonight we're going to do this reaction of a song called, no me busques más, which directly translates to, and don't look for me anymore, by Roxy León, so guys, let's get going, guys, remember to like, comment, and subscribe, let's get going, come on, Roxy León for the first time, let's do this, one, two, three, guys, come on, come on, come on, come on, come on, come on, okay, this is interesting, on the billboards, on the publicity of the speech, she's on top, okay, that's her, okay, come on, come on, come on, come on, come on, come on, okay, mi gente, vámonos, mi gente, vámonos, introducción, muy interesante, okay, entonces, mi gente, por qué extrañas mi piel, pero algo conmigo otra vez no vas a suceder aunque me pidas perdón soy buena torre pero no te funciona porque ya no volveré no me busques más no me busques más no me busques más no me busques más by Roxy Leon my first time this is amazing she's a great artist she's a good artist for what I'm seeing right now she's composed my first impression is like she knows how to present herself and that's really good and she got the vocals as well and I'm loving the lyrics I'm loving what I'm seeing let's keep going guys because this is something I love you busques más I love you busques más I love you busques más wow 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 me gusta, I love the vibes, ok, I'm loving the vibes, the song is coming with, it has cool vibes, of course, and at the same time telling the boyfriend, you know, don't look for me anymore, ok, no me busques más, ok, something like that, you mean, I don't know what happened, but anyway, I understand Spanish, but some of the words are passing, and I love the setup, I love the scenes, the colors are popping, it's really going on really well so far, man, let's get going, come on, come on, ok, ok, no me busques más, no me busques más, ok, ok, arrepentido ya más, porque extrañas mi piel, pero no caigo en tu juego, porque vuelve a suceder, que me pidas perdón, que me pidas perdón, y yo después de mi amor, tu tiempo está al lado desde el hijo de Dios, ahora que no tienes la masa de quedar, hey, no me busques más, mi gente, vamos a tomar agua primero, porque esta canción es muy bueno, muy interesante, y está caliente este cuarto ahora, mi gente, porque esta canción está rompiendo, vámonos no me busques más, ahora tengo alguien que sabes qué, muy interesante, esta canción, vámonos, 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 vámon pero tiene un montón de carácter y sé que es muy impresionante para que se guste para que si te guste ah, me guste y me guste y me guste y me guste y me guste wow, me guste y me guste y mi primer verso tu estuo y has visto esta reacción de esta cantante que se llama Roxy Leon, muy impresionante, esta canción a mí me gusta, tiene vibraciones buenas, entonces para mí, mi gente, mi primera impresión de esta artista es que ella tiene voz muy linda, a mí me gusta, y esta canción es muy lindo, muy bonito, tiene, tiene, como dice, como dice, man, I love this song, man, it has good vibe, okay, it's something you can dance to, it's kind of cumbia, esta es como cumbia mezcla con reggaeton, un poquito adentro, me diga a mí en los comentarios si yo estoy correcto, entonces, mi gente, muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por ver mi video, y man, thank you so much guys for taking your time and watching this video, I really appreciate you guys, man, we're going straight, you know what, man, thank you so much, Jonathan Vasquez for this amazing request, I loved it, I enjoyed it, man, till next time, see you again.